Sobre las olas Sobre las olas un barco va Sobre las olas un barco va Y va y se 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 va Como la gente de mi ciudad Como la gente de mi ciudad 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 Muy contento yo me siento En la mañana al despertar Me tomo los alimentos Si me salgo a trabajar Por la calle voy mirando Hola gente que viene y va Bien contento yo me siento Cuando escucho saludar Hola que tal Como te va Hola que tal Hola que tal Como te va Como te va Hola que tal Me digo la morena Como te va Y en Cartagena Sabadíbalo va Sabadíbalo va Zabatiba, 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 Zabatiba Hola que tal, hola que tal Cómo te va, cómo te va Hola que tal En Barranquilla Cómo te va Y en Cartagena Hola que tal En Barranquilla Cómo te va Y esto es Ramón Chaverra y su orquesta Y de nuevo Sobre las olas Un barco va Sabes que aquí te espero Siempre hasta el final Sobre las olas Un barco va Música 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 Música